Entonces, ahora, después de mi presidencia, ahora que se ha terminado, estoy pasando mucho tiempo pasando sobre qué es lo más importante que yo pueda hacer para mi próximo empleo. Y de lo que yo estoy convencido es que, a pesar de que hay todos tipos de asuntos que me importan a mí, todos tipos de asuntos que yo tengo intenciones de trabajar en ellos, lo más importante que yo pueda hacer, sin embargo, es ayudar de cualquier manera que pueda para preparar a la próxima generación de líderes para que tomen la batuta y que ellos traten de cambiar el mundo. Debido a que, algo de lo cual yo estoy absolutamente convencido es que sí, nos confrontamos a una gama muy amplia de desafíos, falta de igualdad económica, falta de oportunidad, a un sistema de justicia penal que muy a menudo trabaja de maneras que no son productivas, a cambios climatológicos y asuntos que tratan de violencia. Todos esos problemas son problemas graves, problemas que nos asustan, pero no son problemas que no tienen solución. Lo que no nos permite a nosotros, haciendo más progreso y solucionarlos, tiene que ver en sí con la política en nuestra vida civil. Tiene que ver con el hecho de que debido a cosas como estas politiquerías, nuestros partidos se han apartado más y más uno del otro y es más difícil de encontrar un terreno común debido al dinero y la política. Intereses especiales, extraordinarios, dominan los debates en Washington, de maneras que no se equiparan con lo que la gran mayoría de los estadounidenses piensan.